Hola, soy Alex Nogales de Fernando Torres Pro Bikes y hoy queremos hablaros de bicicletas eléctricas de Specialized, en concreto de la nueva Turbo Levo Generación 3. En los últimos meses se están consolidando dos tipos de usuarios para las e-bike de Specialized. Por un lado, ciclistas que buscan hacer más de un defenso en una jornada de entrenamiento. Recordad que para volver a bajar hay que volver a subir. En el otro lado tenemos a esa serie de ciclistas que quieren disfrutar de caminos más exigentes, más técnicos o incluso más largos. Estos clientes se vienen fijando especialmente en la Specialized Turbo Levo, que ya va por la tercera generación y que ha alcanzado unos niveles de excelencia que yo creo que ha superado al resto de sus competidoras en otras marcas. Como novedad tenemos que es una bicicleta de tipo mullet, es decir, tenemos una rueda delantera de 29 pulgadas y una rueda trasera de 27,5. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que sea una bicicleta más reactiva y más ratonera gracias a su rueda trasera, sin perder la gran estabilidad que nos proporciona la longitud del tren delantero. Pero lo más llamativo de este modelo es la posibilidad de ajustes de su geometría. Por un lado tenemos una cazoleta excéntrica en el tubo de pipa de dirección con el que podremos ajustar el ángulo de dirección. Por otro lado tenemos este flip chip en las vainas con la que podremos ajustar la altura del eje de pedalier y podremos hacer un poco más larga o más corta esas vainas. Otro de los elementos que hace única esta bici es que integra su propio ciclocomputador. Es una evolución del TCU que ya tenemos en la versión anterior. Ahora tenemos un display con el que podremos ver los principales datos de nuestra actividad, además de ser configurable con la app de Misión Control. Es decir, podemos ajustar qué tipo de datos aparecen en nuestra pantalla. Como novedad podemos regular la asistencia del motor mientras estamos en marcha. Otra característica que no tienen el resto de sus competidoras. En cuanto al motor se mantiene el mismo que había en la generación anterior que ya daba unas prestaciones impresionantes. Pero ahora todas las transiciones son mucho más suaves, sin tirones y con un comportamiento muy noble. Esto aporta un beneficio directo sobre la transmisión, que soporta menos tensión y hace que la batería dure más. Specialized cuida ahora al máximo la conexión entre la batería y el motor. Ahora tenemos mucho más protegido el puerto para la carga con un triple cierre para aportar mayor estanquidad y que no entre nada de polvo. Todos estos detalles que os he dado explican por qué esta bici es una de las más demandadas del mercado. Además, las tenemos nada menos que en seis tallas. Seguro que encontramos cuál es la que mejor se adapte a tu forma de montar. Te animo a que pases un día por alguna de nuestras tiendas o entres en la web y le eches un listazo con más detalle. Un saludo y esperamos vuestra visita.